Ahora quiero un hangueo, un bote, party en la playita, lo porque ella no trajo gotita Pa' que la nota se note, hoy la está pasando bien, también se vea mejor Su corazón más frío que un invierno en Nueva York Tú te quieres desquitar, yo te hago el favor Dale, invita a tu amiga que sube el alcohol Esto no termina aquí, sigue el descontrol Voy a estar cerquita de ti cuando va el sol Pa' darte calor Y llevarte pa' la luna Pa' darte calor Luego vuelvo a ir a la puerta en la de espalda Hoy temprano no se guarda Uno tapamores le dieron la carta Hasta que yo la aparta Y aquí es la nena Presumible, seguiste la arena La culpa, la pena Pasado que ya no es problema Tú y yo, baby, conectamos Tú y yo, baby, conectamos No hablamos, solo nos miramos Todas las noches nos buscamos Pa' darnos calor Y yo, baby, conectamos Y llevarte pa' la luna Pa' darte calor Yo tu gatito, tú mi gatita Mami, quieres que yo te lleve Pa' darte besito y hacerte cosita Dime si abajo quieres que bebe Ella es juicy Ella es juicy Se ve freshy En ese pantycito y benchy Ya yo bajé, te tocaste igual, provechis Me lo lleno de x6, no son hechis Le gusta su casco, yo bajo con la jersey Mándale a cake, que yo estoy a su mercy Pa' ser maldada, yo nunca to' calci Porque yo a la universi Si te quieres desquitar Yo te hago el favor Dale, invita a tu amiga Que sobra el alcohol Esto no termina aquí Sigue el descontrol Voy a estar cerquita de ti Cuando baja el sol Pa' darte calor Y llevarte pa' la luna Pa' darte calor Ay Pero Espero que la pasen cabrón este verano Y los que siguen también Ay